Te lampo ese dotito, te enseño pa' que aprendas Se me paran los pelos y se me para el bicho Se me para el bicho Que ibas a ser mía, te lo había dicho Te lo había dicho Eres un deseo, eres mi capricho Eres mi capricho Pero te busqué hasta el...